La médula ósea significa las células progenitoras. Las células progenitoras base están en la sangre. Todos generamos, todos los días, la serie roja, blanca, plaquetas, celulitas nuevas que van creciendo. Las que se usan para el trasplante de médulas son las celulitas nuevas, de una manera simple de entender. Pero lo bueno de esto es que hay muchas enfermedades oncológicas, hematológicas, que hoy se solucionan con esto, y antes no tenían solución. Lo importante es que la donación es voluntaria y no dirigida. Es decir, el que dona, dona para quien sea. Cualquiera puede recibir y cualquiera tiene la posibilidad de recibir. Entonces, eso es lo bueno. No está mal la donación dirigida a un hermano o a un padre. Se da, obviamente, hoy se da eso. Porque en los bancos no existe gran cantidad de material como para ofrecer. Lo importante es tener la suficiente cantidad de material que cuando una persona necesite no haya que andar buscando en la familia y buscar y buscar y que la gente se enloquezca, porque es una situación muy traumática para la familia. Entonces, si vos ya tenés un banco de médula establecido con contactos internacionales, que es lo que está haciendo el país, es buenísimo, porque ayuda un montón. En esta charla se va a decidir cuándo el Cudayo va a venir a hacer las extracciones. Hay que calificar, hay que tener cierta edad, ciertos laboratorios muy complejos. Pero bueno, hay mucha gente joven que va a calificar, obviamente. Es decir, la población es netamente sana. No pensemos que la población es enferma. Obviamente, a una población enferma no se le va a sacar una muestra. Se le va a sacar una muestra entre los 18 y los 55 años a personas sanas. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Alguna renovación? ¿Comprar algunos elementos? No, no. Son elementos muy simples, porque lo único que hacen ellos es tomar muestras, que las podemos tomar cualquiera, y esas muestras son estudiadas. Muy bien estudiadas con biología molecular, con todos los análisis que se hacen. Y aparte, hay que estudiar la parte genética. Eso es muy importante, pero se puede hacer. Se hace en este país.